¡Qué bueno que continúan con nosotros en UNO TV Los Espectáculos! Les platico que la revista Variety reveló que tendremos película live action de Popeye el Marino. ¡Soy uhuu! Así es. El personaje conocido mundialmente por su amor a las espinacas y sus aventuras llegará a la pantalla grande con un guión de Michael Caleo, conocido por una familia peligrosa y los Soprano. Popeye hizo su primera aparición en tiras cómicas de 1929 y tuvo una serie animada entre 1960 y 1962, la cual impactó muy fuerte en América Latina y España, al igual que otras versiones de 1978 y 1987, que saciamente tocaban, ¿verdad? No es la primera película sobre Popeye. En 1980, Robin Williams estelarizó su musical. Hasta el momento no se han revelado nombres del elenco. Se dio a conocer un nuevo avance de Furiosa, la muy esperada precuela de Mad Max Fury en el camino a unos meses de su estreno. vemos a la pequeña niña que más adelante será interpretada por Anya Taylor-Joy y a Chris Hemsworth como el villano de la historia. Además, dos de los antiguos actores de Mad Max, Nathan Jones y Angus Samson, también estarán ahí. La cinta llegará a los cines el 22 de mayo. Y también mañana llegará a los cines de nuestro país la película Cabrini, basada en hechos reales. La cinta narra la historia de una monja que luchó contra lo establecido y se convirtió en la mayor emprendedora social del siglo XIX. Tras su ardo trabajo por los migrantes italianos, se convirtió en la primera santa estadounidense. El director Alejandro Monteverde nos cuenta. Entonces yo estaba, sí me impresionó el no saber quién era y empecé a leer el guión y su historia me impactó mucho. Y al final de terminar el guión me di cuenta que leí la vida de una guerrera, literal, una guerrera que luchó toda su vida hasta la muerte. Y no nada más luchó contra todas las injusticias sociales y contra todas las instituciones que eran controladas por el hombre. Era una mujer que en 1890 no tenían ni voz ni voto y con todo y todo se infiltró y revolucionó la vida de Nueva York. Y ahora hablemos de Matías Damasio, un cantante originario de Angola que se acercó a la cultura mexicana a través de las telenovelas desde muy chico y afirma que poder visitar nuestro país lo sorprendió. El músico, que además es muy reconocido en Europa, vino a México para presentarse con Carlos Rivera en el Auditorio Nacional, pues tienen una canción juntos que hicieron tras conocerse en Portugal. Matías Damasio tendrá nuevo disco este año. La cultura ha supuesto muy parecida también porque la alegría, la forma como las personas se comprimen, se tratan, un pueblo alegre, festivo se siente, pude ver por las calles, tengo muchas particularidades. Tu Amor es un segundo single de un disco que va a lanzar tal vez en final de año, entre novembro y dezembro. Tengo varios concertos programados entre Europa y África y claro, espero un día poder volver aquí. El ganador de La Gaviota de Plata, el mejor intérprete en la competencia internacional de Viña del Mar, es Enrique Ramil, quien se presentó el pasado 16 de marzo en el Cantoral de la Ciudad de México con el show La Noche de las Canciones Perpetuas, en el que rindió un homenaje al grande de la canción como Manuel Alejandro, Armando Manzanero y hasta Luis Miguel. El español aseguró que en el 2024 lanzará por primera vez un disco inédito y está seguro que sus seguidores lo van a disfrutar. Hay carreras de artistas españoles que terminaron después de presentarse en Chile, incluso en alguna entrevista atreverse a decir que si el monstruo esto, el monstruo lo otro, pues cuando llegaron allí el monstruo se los comió. Antes de que acabe el año tenemos un álbum de inédito, que está todavía gestándose, quiero ir despacito, ya voy a hacer 40 años, si tardé 40 años en sacar un disco de inéditas, no tengo por qué tener prisa ahora en lo que queda de año. Para todos los fanáticos de Shakira, mañana sale su disco y se esperaría que la colombiana no tenga tiempo de nada con las actividades de lanzamiento. Pero, ¿qué creen? Ella demostró que la maternidad es su prioridad y en esta vida, por supuesto, acude a ver a su hijo Milan, quien recientemente debutó en una banda infantil de rock. A sus 11 años, el hijo de Shakira toca el piano, la batería y cantó en acróstico junto a su hermano Sasha y también a su mamá. Este video se grabó en el Hard Rock Café de Miami y lo hizo extraordinariamente bien. La mamá estaba, pero como pavorral y obviamente cuando uno ve a sus hijos o al hijo triunfar, pues qué mejor, ¿no? Pues talento es talento, ¿no? Entonces si lo hereda de sus papás, en este caso más de la mamá. Exactamente. Y pues esperaremos el disco que dices tú, sacará a ver ahora a quién se tunde. El disco es de Shakira. Sí, ya veremos. Ya habló, ya es el disco de Shakira. Pero Milan lo hace muy, muy bien. Está muy chiquito, ¿no? Tiene 11 años, pero bueno, le ha aprendido bastante, bastante bien.